A dos años del sismo del 7S, la unidad habitacional Vicente Guerrero 200, una de las más afectadas, inició su reparación pero en sólo cuatro edificios de 38 que conforman ese núcleo poblacional. Conavi sólo autorizó la remodelación de tres inmuebles. Sí, ya empezaron la reconstrucción de cuatro edificios a la par. La reconstrucción va a consistir ahorita de 13 edificios, fueron los que Conavi nos va a reestructurar. 13 solamente de los 38 que son, quedando 25 fuera. Ante ello, los habitantes de esta unidad habitacional hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que autorice un nuevo censo y se incluyan en la reconstrucción los edificios restantes. Hicimos una segunda solicitud al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a quien le hacemos un llamado atento para que nos regresen a ver y nos vuelvan a tener una segunda etapa de reconstrucción para esta unidad habitacional. Los 25 edificios restantes que no entraron en esta primera etapa están en las mismas malas condiciones que estos tres que fueron seleccionados. La unidad habitacional Vicente Guerrero 200, ubicada en la zona Diamante de Acapulco, fue severamente dañada por el sismo del 7S hace dos años. Ahí viven 600 familias que piden el apoyo de la federación. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.